¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este Compartir Universidad de la Facultad de Ingeniería. Hoy vamos a estar conversando con el Secretario Técnico de esta Facultad, Pablo Solivellas, que se ha venido hasta acá, hasta los estudios de nuestro canal. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Marita? ¿Cómo te va? ¿Buen día? Bienvenido. Vamos a conversar sobre estos temas que tienen que ver con la Facultad. Ustedes, desde el área de la Secretaría Técnica, desarrollan varios proyectos para que la infraestructura de la Facultad pueda estar disponible para la educación de todos los días, para la docencia, para las actividades frecuentes. Así es, así es. Bueno, un poco el tema que venimos trabajando con la infraestructura tiene que ver a dónde la Facultad quiere llegar a mediano y largo plazo. Un poco estamos trabajando para poder lograr que nuestras carreras puedan llegar a tener un contenido que le llamamos no presencial del 30 a 50% de las horas. ¿Qué significa esto? Que podamos lograr que en nuestras cinco carreras, y si Dios quiere más adelante, alguna más, podamos lograr que los chicos cursen los tres primeros años de las carreras de forma presencial, en donde entendemos que no solo tienen una formación de índole académica y técnica, sino que también hay algún tipo de formación cívica, en donde empiezan a conocer lo que es la vida universitaria, la institución, el relacionarse con sus pares. Y luego, teniendo en cuenta que la gran mayoría de nuestros estudiantes son de la región, incluso en la carrera de Ingeniería en Energías Renovables, que es la carrera última que hemos abierto, tenemos un gran porcentaje de los chicos que son del sur. Digo, darle la posibilidad a los chicos a que puedan participar en lo que nosotros denominamos actividades combinadas, ¿qué es esto? Parte de, digamos, el docente y parte de los estudiantes están en forma presencial, y el resto están en forma síncrona, o sea, al mismo tiempo, pero virtual, ¿está bien? O presencial, mediados por la tecnología. Estas posibilidades que brinda la facultad, ¿en qué favorece a nivel educativo? ¿Cuál es el impacto que tiene contar con este tipo de sistema de aulas? Bueno, para poder, digamos, la facultad llegar a lograr esto a lo que estamos apuntando, justamente tenemos que tener nuestra infraestructura preparada, nuestras aulas, que nosotros le denominamos aulas híbridas, ¿está bien? Haciendo referencia a la posibilidad de lograr estas actividades combinadas. Deben estar equipadas con tecnología, para lo cual hemos fortalecido lo que tiene que ver con las comunicaciones, se ha instalado proyectores, televisores, cámaras, que le permitan al docente, digamos, desarrollar su actividad, junto con los estudiantes que estén en forma presencial, pero enfocándonos mucho a aquellos que estén de forma remota, mediados por la tecnología, para que puedan participar de un debate, opinar, como si estuvieran de forma presencial. Entonces, ya, digamos, es como que las aulas están equipadas con una gran capacidad tecnológica. Hoy estamos trabajando mucho lo que tiene que ver con la acústica, que hace mucho, digamos, a la sensación de aquel que está remoto. ¿Está bien? Pero, bueno, ahí estamos resolviendo y llegando a lo que pretendemos. Pablo, el hecho de que hayamos tenido una época como la pandemia, donde la virtualidad se ha venido a imponer, de algún modo, como un mecanismo, una modalidad nueva, que nosotros hemos ido incorporando a nivel universitario y en todos los niveles educativos, también favorece a que el aprendizaje se profundice, que haya, digamos, por eso decimos, impacto en el aprendizaje de las carreras de ingeniería. Sí, sí, por supuesto. De hecho, digamos, después de este proceso que nos ha tocado vivir, que gracias a Dios ya está quedando en la historia, que fue la pandemia, que nos llevó como a indagar un poco más en lo que tiene que ver en las herramientas de aula virtual y ahí viene, digamos, el segundo pilar fundamental que necesitamos para poder llegar ahí a donde queremos llegar con las carreras, que es el aula virtual institucional. Esta aula virtual, digamos, surgió de una selección que llevamos adelante, en donde miramos, digamos, algunas soluciones que son de orden comercial, como es Google, como es Microsoft, pero también empezamos a indagar otras soluciones que son conocidas como software abierto y ahí es en donde hemos seleccionado esta herramienta que se llama Moodle, que es un aula virtual que de índole educativa o a nivel educativo internacional es la más utilizada y tiene un montón de potencial, un montón de herramientas que no solo, digamos, está pensado para ayudar al docente, sino que también ayuda muchísimo al estudiante. En donde, digamos, más allá de todas esas herramientas de índole educativa, también te da la posibilidad de integrarlo con aquello que tenemos todos los días en la mano, que es el celular. Todos tenemos un celular hoy, todos usamos un montón de herramientas que nos ofrece Google, en su gran mayoría, digamos, de forma gratuita. Entonces, hemos llevado, digamos, a integrar esas herramientas que tenemos todos los días en la mano con nuestra aula virtual, quedándonos con lo mejor de los dos mundos. Entonces, bueno, nada, esto es como el segundo pilar fundamental para poder llegar a lograr esto que te mencionaba de tener, digamos, nuestras carreras con los tres primeros años presencial y los últimos dos años, de forma opcional, por supuesto, aquel que así lo decida, que lo pueda hacer no presencial, ¿cierto? Estos dispositivos como el celular, que son dispositivos corrientes, que manejan los estudiantes, que manejan los docentes, que manejan la familia, también, de alguna manera, son accesos directos a diferentes cuestiones. Y otro tema es el tema de los equipamientos que hacen falta para la docencia. ¿Cómo van trabajando en este sentido? Bueno, ese es otro proyecto que también tenemos en esta línea, que es, digamos, mejorar la infraestructura de los laboratorios de docencia. Un poco porque, bueno, nuestra facultad es una facultad tecnológica, las carreras son tecnológicas, necesitamos poder acceder a la tecnología, digamos, siempre actualizada, pero también estamos ahora en un programa o una serie de proyectos que se han presentado al Consejo Directivo de la Facultad que tiene que ver con la actualización de este equipamiento. Ya lo hemos hecho con la carrera de Ingeniería en Energía Eléctrica, ahora estamos comenzando con la carrera de Ingeniería Mecánica, donde viene, digamos, el proyecto a fortalecer o renovar, de alguna manera, el equipamiento, pero también siempre pensando y tendiendo a estos objetivos de mediano y largo plazo que tiene que ver con, digamos, la educación no presencial o mediada por la tecnología, para lo cual necesitamos adaptar nuestros laboratorios también, no solo en nuestras aulas, en donde dictamos, digamos, los contenidos de forma convencional, sino también ver qué porcentaje de nuestras actividades prácticas la podemos llevar a esta modalidad. Seguramente no al 100%, pero tender a llevar lo más que podamos. Bien, bueno, secretario técnico, lo invito a hacer un corte, vamos a seguir conversando estos temas en el bloque siguiente. Nos vamos a la pausa. Estamos conversando con el secretario técnico Pablo Solivella sobre algunos aspectos relacionados con las aulas, con la infraestructura, con el equipamiento para que esta facultad pueda llevar adelante las actividades de docencia, de investigación y también de extensión, que son las actividades que realizamos aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Pablo, cuéntenos cuáles son los proyectos más importantes relacionados con estas temáticas, donde se necesita que los estudiantes tengan prácticas, que las prácticas sean realmente de manera, digamos, que tengan un impacto positivo en el cursado de las carreras. ¿Cuáles son estos soportes que la facultad va ofreciendo? Bueno, hoy estamos, ya hemos logrado, en realidad, no estamos trabajando, sino que ya se ha aprobado un proyecto de viajes académicos, que por ahí surge del trabajo que viene teniendo, digamos, la gestión con sus graduados y con sus estudiantes, en donde, en estas charlas, en estos trabajos, digamos, nos han sugerido fortalecer esta cuestión de los viajes académicos. Entonces, se ha trabajado en este proyecto que te mencionaba, Marita, que apunta fuertemente a incluir los viajes académicos dentro de la currícula para lograr, digamos, un impacto en la formación de nuestros egresados. Básicamente, ¿en qué consiste el programa? Digamos, cada uno de los directores de carrera está trabajando ya actualmente en detectar, dentro del plan de estudio, puntos clave en donde entiende, digamos, que el estudiante debería acceder a algún tipo de viaje académico con impacto en su formación. Por ejemplo, en primero, fines de tercero, mediados de cuarto y mediados de quinto, por decirte algo, ¿no es cierto? Luego, cada uno, digamos, de los directores de carrera se va a juntar con este plan que va a establecer con el resto de los directores de carrera con el objetivo de poder buscar y lograr interdisciplinariedad. O sea, que un viaje puede impactar en más de una carrera. Podamos lograr un viaje, no sé, por decirte algo, ¿está bien? Voy a usar un ejemplo. Históricamente, digamos, la carrera de ingeniería en telecomunicaciones hace un viaje a las instalaciones de CONAE. Entonces, por ahí, vincular este viaje con la carrera de ingeniería mecánica y con la carrera de ingeniería en energía eléctrica, de tal forma que el ingeniero en telecomunicaciones pueda ver todo lo que tiene que ver con las comunicaciones propiamente dichas, pero el mecánico pueda ver todas las estructuras de las antenas, de los soportes, y el ingeniero en energía eléctrica pueda observar cómo es toda la cuestión de la alimentación, ¿no es cierto? Entonces, logramos interdisciplinariedad y a su vez, digamos, trabajar con la red de contactos de los estudiantes para o desarrollarla o fortalecerla en los casos que existan. Pablo, estos viajes también, bueno, de alguna manera forman parte de la vida social de los estudiantes con los docentes, además del conocimiento es como que también fortalecemos nuestros aspectos ciudadanos de alguna manera. ¿Cómo lo han recibido? ¿Cómo han recibido este proyecto los estudiantes, los docentes? ¿Se prenden? ¿No se prenden? Sí, por supuesto, por supuesto. Lo vemos, obviamente que recién está arrancando el trabajo, se ha aprobado hace 15 días en el consejo directivo, pero ha sido recibido, digamos, de forma muy positiva. Como mencionabas, Marita, por ahí está bueno porque fomenta la relación entre los estudiantes y los docentes, pero también, digamos, fomenta a que tanto los docentes como los estudiantes puedan de alguna manera establecer vínculos con empresas, ONGs, instituciones, en donde después, por ejemplo, el estudiante también, como un aporte, digamos, un poco más secundario, pero también le aporta, puede hacer prácticas profesionales, puede hacer sus pasantías. Entonces, digo, también tiene asociados otras cuestiones que son muy interesantes. ¿Esto tiene que ver con el perfil del egresado? ¿Qué es lo que se aspira, digamos, como objetivo fundamental de toda la facultad? ¿Se está pensando en un egresado más comprometido con la realidad? ¿De qué manera se lleva a cabo esta consigna? Sí, claro, por supuesto, digamos, estos viajes vienen a fortalecer el perfil del egresado para que, de alguna manera, también, el futuro egresado pueda ir teniendo contacto con el medio de forma, digamos, progresiva hasta que, bueno, todas nuestras carreras culminan con un trabajo de práctica profesional, que le llamamos nosotros, que tiene que ver con una prueba de inserción laboral en donde el futuro egresado que realiza las prácticas va a realizar, digamos, algún tipo de trabajo en una empresa o en una organización como una primera puesta en contacto. Digo, la idea es llegar a fortalecer, digamos, esta actividad con algunas otras pruebas, digamos, en el medio, ¿no? O, digamos, posibilidades en el medio. Bien, bueno, de esta manera vamos a seguir conversando porque hay muchos temas que nos están quedando que tienen que ver con el área técnica, como en su caso, pero también con todo lo que la Facultad de Ingeniería viene desarrollando para cumplir estas metas de, bueno, de egresados realmente que nuestra sociedad está necesitando. Así que, bueno, te agradecemos por haber venido hasta acá y seguimos, obviamente, en este espacio que la Facultad está inaugurando. Bueno, muchas gracias, Marita. Gracias por el espacio. Gracias por el tiempo. Bueno, de esta manera nos despedimos en este Compartir Universidad de la Facultad de Ingeniería y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.